Tiene la palabra el diputado Omar de Marchi para otra cuestión de privilegio. Bueno, muchas gracias, Presidente. En realidad yo había solicitado la palabra oportunamente, porque si bien esta cuestión de... esta moción de orden que planteo en los términos del 127 del reglamento, debió haberse tomado como de previo y especial pronunciamiento, toda vez que la cuestión que voy a plantear tiene que ver con la validez misma de la presente sesión. Dicho esto, y previo a enfocarme 30 segundos en el tema de fondo, venimos casi como que naturalizando desde hace un tiempo largo a esta parte, como que la regla es el incumplimiento permanente del reglamento. El reglamento soy yo, parece que fuera la frase de esta Cámara de Diputados. Quiero imaginar aún como diputado que todavía mantenemos, al menos en el marco de las formalidades, el cumplimiento de este reglamento, señor Presidente, que es el que en general regula nuestro funcionamiento. Reglamento que en la Cámara de Senadores hace ya varios meses ha dejado de funcionar, tengo la esperanza y la expectativa que en la Cámara de Diputados se siga aplicando. No voy a hacer referencia específica, como todos lo han hecho, acerca de la invalidez de las sesiones virtuales, no solamente por cuestiones evidentes y de fondo, el país entero trabaja, sino ya también por violación concreta y permanente al artículo 14, porque las cuestiones de fuerza mayor son manifiestamente inexistentes. Pero me concentro brevemente en lo que entendí debió ser una cuestión previa al inicio de la presente sesión. Esta sesión ha sido convocada por una nota remitida con la firma de 11 señores diputados y señoras diputadas, fecha del día viernes 27 de noviembre. El artículo 36 del reglamento, díense en forma expresa, en cualquiera de los casos, perdón, artículo 35, las sesiones especiales, que es la que nos convoca en este instante, se realizarán y establece dos opciones, claras, taxativas, por resolución de la Cámara a petición del Poder Ejecutivo, o sea, del señor Presidente de la Nación, cuestión que evidentemente no sucede, o por un número no inferior a 10 diputados dirigidos por escrito al Presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión. Tengo la íntima convicción que esa formalidad no se ha cumplido y que no es una mera formalidad. El reglamento establece en el artículo 35, y si vamos al espíritu del legislador cuando se sancionó este reglamento, a evitar que cualquier diputado en forma solitaria se sintiera con el derecho a convocar al resto del cuerpo a sesionar, o al menos a la solicitud de sesión. Se estableció un número que parecía razonable, 10, no 8, no 9, no 4, no 2, 10 como mínimo. La única manera de constatar la existencia del planteo del pedido por al menos 10 diputados, es que yo le voy a solicitar formalmente, sin plantear un cuarto intermedio, pero también pidiéndole que no envíe esto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior tratamiento, sino para que en el transcurso de los próximos, por ejemplo, 20 minutos, por secretaría se ponga a disposición la nota formal suscripta por al menos 10 diputados. Quiero verla, Presidente. Con la firma manuscrita y o con la firma digital, la cual el propio sistema deja expresa constancia de la hora y del día en la cual esa firma fue estampada. Los nombres de los diputados firmantes y no otros son los de la diputada Claudia Bernaza, Rosa Muñoz, Nilda Mabel Carrizo, Florencia Lampreave, Paula Penaca, Máximo Kirchner, Cecilia Moró, Cristina Álvarez Rodríguez, José Luis Gioja, Pablo Carro y Blanca Ozuna. Si le parece razonable, mientras continúa dando la palabra, estimo razonable, son 40 metros hasta el ámbito de la Secretaría, que por favor se arrime al estrado la nota pertinente con las firmas correspondientes, porque hacen a la validez misma de la presente sesión. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado de Marchi. La cuestión de privilegios se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.